En este segmento queremos recordarle que cuando entra la temporada de lluvias, también aumenta el número de personas con dolor de garganta. En muchas ocasiones, si este síntoma no se atiende a tiempo, podría entonces terminar causando infecciones más severas. Esta mañana nos acompaña el otorrino laringólogo Carlos Aburío para hablarnos de este tema. Y recuerde que usted puede hacerle la consulta que desea a través de un video en nuestro WhatsApp al 6087-7777 o también puede escribirnos en nuestro Facebook y hacerle la consulta que desea al doctor Carlos Aburío. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, Thais. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con gusto. Doctor, ¿por qué cuando ingresa esta temporada de lluvias aumentan entonces estos casos de dolor de garganta? ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo? Mira, es muy interesante porque esta temporada es una temporada, digámoslo así, alta para nosotros los otorrinos, ¿verdad? La temporada alta en cuanto a problemas que te puedan generar dolor de garganta, ¿ok? Una de las cosas que más pasa y hemos visto que pasa cuando hay lluvias es que las personas empiezan a asinarse más, digámoslo de esa manera. ¿Qué significa eso? Bueno, significa, Thais, que si normalmente vos salías a dar una vuelta al parque o salías a algún lugar a campo abierto, pues ya no lo haces y empezás a ir a moles, empezás a ir a tiendas, empezás a ir a lugares donde se conjunta más personas, ¿de acuerdo? Lo cual va, dicho sea de paso, en contra de todo lo que hablaste ahora. Claro. Primero con el doctor Bosa, ¿verdad? Y entonces lo que empieza a pasar es que si hay una persona enferma ahí, la posibilidad de que se disemine la enfermedad por el contacto y por el enclaustramiento es muchísimo mayor, ¿ok? Entonces empezamos a tener una replicación o un transitar mucho más nutrido de los virus que generan problemas a nivel respiratorio alto. Lo otro que pasa es que las temperaturas caen también con la venida de las lluvias y eso hace que los virus, los microorganismos en general tengan, digamos, un ambiente más favorable para poderse, para poder llegar a nosotros, ¿ok? Entonces duran más tiempo en el ambiente y eso genera que el paciente tenga más chance de contraerlo, ¿ok? Y la otra cosa es que al subir la humedad, muchas personas, sobre todo aquí a nivel de Costa Rica, que tienen casas muy húmedas, que tienen casas, digamos, poco ventiladas, empiezan a generar también crecimiento de ciertos microorganismos como los mos, como los hongos, ¿ok? Que empiezan a generar también aumento de la parte alérgica del paciente. Cuando vos ves también que caen las lluvias y todo se empieza a poner verde, pero unos días cae la lluvia, otros días no llueve, eso también es favorecedor de que haya mayor cantidad de pacientes que desarrollen alergias a cierto tipo de plantas, ¿ok? Y ese tipo de alergias empiezan a generar problemas nasales que te obligan a respirar con la boca abierta y generan dolor de faringue. Entonces, yo diría que hay relacionadas con las lluvias dos tipos de personas. Las personas que empiezan a tener más cuadros de faringitis aguda o de faringoamigdalitis aguda, o sea, inflamación de la garganta y de las amígdalas, ¿ok? Y personas que por tener problemas nasales previos empiezan a tener o se empiezan a ver en aprietos y empiezan a respirar con la boca abierta, sobre todo durante las noches. Y eso genera una sequedad tremenda en la vía respiratoria y esa sequedad empieza a generar dolor y molestias constantes. Inicialmente, ¿cómo son esos dolores de garganta? Se decía que se puede entonces también hablar de amígdalas, por ejemplo. Claro. ¿Qué es exactamente lo que siente el paciente? Mira, cuando los dolores provienen por un cuadro infeccioso de la vía respiratoria, usualmente si son dolores por causa de virus, que es lo más frecuente, ¿ok? Los dolores son leves inicialmente, ¿ok? Son dolores que son a nivel de las amígdalas y a nivel de la faringe con ciertas molestias a nivel corporal. Puedes tener dolor de articulaciones, puedes tener dolor muscular, puedes tener dolor de cabeza, ¿ok? Empiezan a salir ganglios a nivel de las cadenas ganglionares cervicales, puedes tener elevaciones de la temperatura leves, no son muy grandes, o sea, 38 grados más o menos, 38 y medio, ¿ok? Y puedes empezar a tener síntomas también nasales como sensación de congestión nasal y secreción a nivel nasal, ¿ok? Normalmente, Thais, estos síntomas deberían de durar no más de 5 a 7 días cuando son por el resfriado común y corriente, ¿ok? El gran problema que estamos teniendo ahorita es que muchos de los virus que circulan están circulando con el COVID también, ¿de acuerdo? Y entonces hay que tener mucho cuidado, ya no es como antes que vos decías, bueno, sí, puede ser un parainfluenza, un adenovirus, puede ser un rinovirus, puede ser cualquiera de estos tipos de virus que normalmente generan, sino que ya también hay que meter dentro del juego el famoso COVID, ¿verdad? Y como ya el doctor les explicó ampliamente, la cantidad de problemas que el COVID genera es grande y entonces nos obliga a nosotros a mandar pruebas a los pacientes para poder diferenciar de si estamos frente a un COVID o no a un COVID. Solo a través de pruebas se puede diferenciar, no hay manera que la persona diga, este, es que este dolor es diferente al que ya comúnmente se pueda presentar por otro tipo de virus. Pues, básicamente, o sea, el COVID lo que nos ha enseñado es que tiene muchísimas formas de presentarse, ¿ok? Entonces, hay algunas cosas que un resfriado normal no nos daría, ¿verdad? No nos daría la falta de aire, no nos daría esa tos tan intensa, no nos daría las fiebres tan elevadas. Sin embargo, inicialmente, todo podría parecerse, ¿de acuerdo? Así que sí es conveniente realizar la prueba a todo paciente al que uno tenga sospecha de que puede estar más si estuvo en contacto con alguien positivo. Ahora, la otra parte, Thais, es que si este resfriado que nosotros tenemos empieza a avanzar en el tiempo, empezamos a sentirnos cada vez peor, empezamos a sentir que no vamos mejorando, sino que vamos empeorando, la fiebre va elevándose, nos revisamos nuestra garganta y encontramos que hay capas blanquecinas, o que hay punteados rojizos, o que hay muchísimo, muchísimo más dolor que el inicio, pues entonces ya estaríamos entrando en el campo de las sobreinfecciones bacterianas. Son aquellos pacientes que tienen ya faringoamigdalitis bacterianas, ¿ok? Y a estos pacientes es importante diagnosticarlos porque, a diferencia de los pacientes con problemas virales, aquí sí es importante el rol de los antibióticos. Cuando tenemos pacientes con problemas virales, el antibiótico no está indicado, a diferencia de lo que uno ve en la calle, ¿de acuerdo? Y en este tipo de casos, con infecciones bacterianas, el antibiótico sí es necesario. Hablando del otro tema, que genera también dolor en la garganta, aquí el dolor es diferente, Thais, normalmente los pacientes que tienen problemas nasales, sus problemas nasales se empeoran durante la noche. Rinitis, por ejemplo, perdón, doctor. Rinitis o sinusitis, sinusitis crónica, cornetes grandes, desviaciones del tabique nasal, este tipo de pacientes que con las lluvias se empiezan a generar una hipersensibilidad un poquito más grande y empiezan a generar con esto inflamación dentro de la nariz. Esa inflamación dentro de la nariz genera que durante las noches pasen respirando con la boca abierta. Al pasar de esta manera, el aire que pasa o que va hacia tus pulmones seca el tracto respiratorio y entonces normalmente el paciente se queja de dolor, sobre todo cuando se despierta. Te dice, oye, doctor, viera que molestias las que tengo a nivel de la garganta, siento la garganta seca, la saliva se me hizo como un chicle y un dolor en la parte de atrás. Ahora, no es un dolor terrible, no es un dolor acompañado de fiebre, no es un dolor acompañado de dolor corporal, ni de dolor de cabeza, ni de ningún otro síntoma simple y sencillamente es por una mala respiración. Aquí en este paciente lo que hay que hacer énfasis es en qué problemas de respiración previos maneja él si el paciente normalmente ya sabía, y esto es algo que te lo digo sinceramente, a veces los pacientes se acostumbran a respirar mal y al respirar mal es difícil preguntarle al paciente si respiraba bien o no respiraba bien antes de estar así, porque el paciente ni lo nota, el paciente ni lo nota. Vos hablas con un paciente de esto, si lo puedes ver con la boca abierta hablándote y te dice, no, doctor, yo estoy bien, siempre estoy así, bien. Yo soy fiel testigo de eso, toda una vida respirando por la boca hasta que de verdad uno entiende que no está bien. Exactamente, o sea, hasta que te lo hacen notar, ¿ok? Entonces, como ves, este es un tipo de paciente que es un paciente no infeccioso, es un tipo de paciente un poquito diferente, pero que también, digámoslo coloquialmente, se alborota con el asunto de las lluvias. Tenemos de hecho, doctor, una consulta interesante de una televidente, porque ella lo que hace es preguntarnos sobre tos que ha presentado, que también creo que podría ser una de las causas del dolor de garganta, así que vamos a escuchar mejor el comentario de nuestra televidente. Buenos días al doctor, yo no es dolor de garganta, es una flema en la garganta y me produce mucha tos, soy diabética, padezco de presión alta y tengo 52 años. Sí, esta pregunta es súper interesante, porque ella nos habla de la famosa flemita que se siente en la garganta y la tos que se genera. Bueno, con este asunto de las lluvias, ella no dijo tener ningún padecimiento anterior a nivel pulmonar, digamos como asma o EPOC, ni tampoco que hubiera sido interesante preguntarle si fumaba o no fumaba. Sí. Pero cuando uno oye esto, uno pensaría en dos cosas, el bajonazo a nivel de la temperatura y lo mismo que hablamos, las humedades en las casas y demás, también en los pacientes puede generar cuadros bronquiales, y esos cuadros bronquiales te generan una tos irritativa, que es una tos bastante majadera. Lo otro que puede estar pasando con la señora es que esté padeciendo de reflujo gastroesofágico, o sea, de que tenga pequeñas cantidades de ácido que se pasan del estómago a la garganta, queman la garganta por dentro y te van generando problemas de esa sensación de tener algo pegado acá. El paciente pasa haciendo así todo el día, pasa con tos seca que viene y que va y que no tiene ninguna relación con ningún cuadro infeccioso. De hecho, el paciente no tiene fiebre, no tiene absolutamente nada más, y pienso que esas son las dos cosas que podrían explorarse en ella. Ahora, para poder diferenciar, sería totalmente necesario revisarla, poder hacerles, si fuera necesaria, una endoscopía, o sea, meter una camarita a través de su boca, de su nariz, para poder ver la garganta y poder ver exactamente qué es lo que le irrita y lo que le genera esa tos. Doctor, tenemos una consulta. Claro. Dice Esther Aguirre, buen día, doctor. Mi hermano el viernes escupió sangre y tenía las amígdalas casi que cerradas. Él decía que hace días le venía doliendo la garganta y en las noches respiraba muy feo y parecía como que se iba a ahogar. ¿Es normal que esto pase o es de preocuparse? Pregunta Esther Aguirre. Ok. No es normal que eso pase, por lo que ella cuenta, pareciera que es un cuadro de faringoamigdalitis bastante severo. Habría que ver qué tamaño tenía él previamente de amígdalas para que estén ahorita tan, 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 tan cerrados. El hecho de haber escupido sangre es simple y sencillamente porque la amígdala está tan inflamada que a veces se rompen vasos sanguíneos y cuando vos haces así o toses, puedes romperse un vasito sanguíneo de esos y vos puedes escupir sangre. Aquí el asunto sería darle tratamiento para apagar el cuadro que tiene en este momento. Ese tratamiento tiene que darse con antibióticos, antiinflamatorios y si está muy cerrado, probablemente algún tipo de esteroide para bajar rápidamente la inflamación. Pero aquí la pregunta sería, ¿cuántas veces le ha pasado esto? Si esas amígdalas son amígdalas tan grandes que ya uno debería pensar en quitarlas. No lo hemos hablado, pero los pacientes que tienen este tipo de cuadros o este tipo de dolores también podrían tener eventualmente indicación de cirugía para que esto no vuelva a pasar. Cuando el paciente tiene infecciones como la que ella describe, al menos siete durante un año, cinco por año por dos años consecutivos o tres por año por tres años consecutivos, es un candidato a cirugía definitivamente. Cuando las amígdalas son tan grandes como en el caso de este muchacho, obstruyen la vía respiratoria, es candidato a cirugía. Y cuando uno piensa que el paciente podría tener algo maligno en las amígdalas, pues también es candidato a cirugía. Ok. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Un placer. Esperamos tenerlo aquí pronto. Y si usted desea contactar al doctor Carlos Saborío, le voy a dar los números de contacto, ahí van a aparecer en este momento en pantalla, el 25221000, ¿es el número? 25221000. Cualquier duda que haya quedado pendiente en las redes también, doctor Carlos Saborío, con todo el gusto, se les responde. Así es, dr.carlosaborío, ahí está en pantalla, dr.carlosaborío, estamos ahí bien, ¿verdad? Gracias, doctor, que esté muy bien. Un placer. Tenga buen día.